Hola amigos de los canarios, hola amigos de los cimbrados, hoy os voy a enseñar a preparar comida para los canarios de canto y para los canarios para que pase el invierno aquí tengo yo, vaya primero, antes de nada la alimentación del arpista siempre tapada ¿por qué? porque viene la polilla, la caga, la caga y no tiene como vemos aquí, aquí tenemos ya comida preparada para canarios de canto ¿lo ven? esta es para canarios de canto, esto lo preparo yo para que no salga tan caro con este normal este arpista normal de mezcla, que utilizo yo, de muy buena calidad, Vinci, marca Vinci tenemos esta, esta aquí, y ahora explico como lo cojo este lo voy a poner aparte lo ponemos aquí, el arpiste normal, ¿no? pues cogemos la mitad de la parte, mitad de la parte aquí, mitad de la parte aquí, mitad, mitad del arpiste, que sería el 50% de mezcla después, siempre la semilla tapada, siempre, siempre, como venga la polilla y la cague, mal esto yo ni lo peso ni nada esto aquí tenemos aquí los tres suplementos perilla, cañamón y navina navina, que es semilla de rábano lo voy a poner aquí para que se ve cogemos del arpiste por la mitad y echamos de navina, vaya, a ojo aproximadamente 20, un 10% ahí, con una pequeña capa y de perilla le echamos un 25% hasta la capa de arriba ahí está ahora está todo mezclado ahora está todo mezclado y lo que hago yo, un truco, es como pongo en mi limpiador de arpiste que tengo, el de aluminio y lo conecto siempre está desinfectado y siempre está limpio y lo mezclo aquí lo mezclo siempre dos veces y sale completamente mezclado de todos modos, si hubiera alguno de estos que casi siempre viene limpio se limpia aquí estas son semillas que están malas y trituradas en el limpiador de arpiste que es fundamental para un criadero aquí viene completamente ya mezclada la semilla esta sería semilla de canto que es lo que hace la perilla hace que canten y que hace la navina hace que haga un canto muy limpio muy fino le endulza el canto queda un canto muy suave muy metólico ahora vamos a coger y vamos a preparar comida para invierno que cojan los pájaros grasas nunca los pájaros nuevos de canto sino los viejos hacemos lo mismo cogemos la mitad de arpiste aquí vamos a coger 75% de arpiste un 60% un 70% yo lo hago a ojo por ahí lo ven lo cogemos le echamos un poco de cañamón cañamón que hace tiene mucha mucha grasa mucha grasa y hace que se pongan los pájaros gordos porque se ponen los pájaros gordos primero para que pase el invierno que no tengan frío vaya y segundo porque hay que preparar a las madres y a los padres para darle como a los pichones y pierden muchos kilos y así incunden más no excesivamente porque afecta mucho la reproducción se echa un 20% de cañamón se cierra siempre siempre se cierra entra la palomilla y tenemos que tirar la semilla vinche eh de primera caída siempre hay que alimentarnos de primera caída y se cierra que nos entre la palomilla hacemos el mismo procedimiento para mezclarlo para mezclarlo echamos cañamón y lo otro no hace falta que lo pongamos nada más que salíe nada más es que salga se va mezclando y ya tienen algo digamos sería la semilla con un cañamón con mucho cañamón para que se pongan los pajaros un poco gordos aguante bien en el invierno y así se hace la comida revuelta para invierno y para el canto que haya poco la limpiadora de alpiste profesional de aluminio porque no se pone malo porque de aluminio lo utilizo porque de madera coge hongo y coge esta sería la mezcla preparada mezcla preparada para los canarios otro consejo más amigos de los canarios otro consejo más amigos de los timbrados hasta otra adiós 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 adiós